¡Suscríbete al canal! 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 Y eso trae muchas oportunidades, también una afectación a los miembros, ¿no? Exactamente. Y todas las actividades cotidianas que usted normalmente realiza lo van limitando con el tiempo. Porque es una enfermedad progresiva, tengo entendido. Son enfermedades progresivas la mayoría de las veces, otras veces no son tan progresivas. Ahí, por ejemplo, en pantalla tenemos algunos ejemplos de artritis. Si usted puede ver ahí, una persona con una deformidad así como esa en la mano, pues algo que ella realice con su mano no lo va a poder llevar a cabo así como alguien que no tiene esa deformación. Es doloroso también, doctor. Es doloroso, extremadamente doloroso, molesto, incapacitante y hasta cierto punto frustrante. Ahí tenemos otro ejemplo de artritis, ¿verdad? Hay una inflamación ahí a nivel de los, como se le conoce popularmente, los gonces de la mano. Ajá. Ok. Ahora, si usted me dice, doctor, que hay más de 100 enfermedades asociadas a la artritis, significa que, o afectaciones asociadas a la artritis, significa que hay distintos tratamientos y distintas causas? Distintas causas, distintos tratamientos y distintos síntomas. Ok. Porque, por ejemplo, tenemos la conocida gota, de esas sí conocemos la causa, que es por exceso de ácido úrico en sangre. Ok. También tenemos las artritis que son secundarias a las infecciones. Por ejemplo, si nos provocamos una cortadura en el pie, es probable que nos dé artritis en la rodilla. Ajá. ¿Verdad? Sobre todo si hay infección a nivel de la cortadura. Ok. Causas de estas artritis todavía no se conocen, a excepción de estas dos que estuve mencionando, de la artritis de la gota y de la artritis por las infecciones. Ok. Entonces, el resto no se conocen las causas, pero todavía se están estudiando de que influyen mucho los factores de la inmunidad, los factores del estilo de vida, los... tiene que ver mucho con el ambiente laboral. Es decir, depende mucho de la ocupación. El estilo de vida, el sobrepeso, las labores que realiza, el estado inmunológico. Esos factores son los que se están encontrando que dependen mucho y forman un componente importante para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Ahora, cuando hablamos de tratamientos desde la propuesta de Natural Herbal, ¿son paliativos o son propuestas preventivas? ¿Cuáles son las opciones que ustedes tienen? Los tratamientos que nosotros tenemos en nuestro stock son... Tenemos paliativos, tenemos curativos y tenemos preventivos. Ok. Tenemos las tres líneas de tratamiento. Entonces, vamos a hablar primeramente de uno de nuestros productos, que es el jengibre en cápsula. El jengibre, ampliamente conocido en la parte... Es desinflamatorio. Es antiinflamatorio, exactamente. Entonces, estas son alternativas ¿para qué? Para que la persona no caiga en el uso y en el abuso de los analgésicos tipo el naproxeno, tipo el ibuprofeno, que al final estos analgésicos se deben de utilizar no más de cinco días. Sin embargo, alguien con artritis, con dolores intensos, ¿cuánto tiempo puede pasarlo utilizando? Lo usa una semana, dos semanas, incluso hasta el mes completo. Pero no son conscientes del daño que se está causando a nivel del riñón, a nivel del estómago. Y de ahí es que derivan todas estas enfermedades como la gastritis medicamentosa, como la gastritis erosiva, como los problemas de colon, los problemas del riñón, sobre todo las insuficiencias renales. Incluso pueden subir la presión. Este tipo de analgésicos como el naproxeno, el ibuprofeno. Entonces, el jengibre que teníamos ahora en pantalla es un producto antiinflamatorio natural. Es analgésico y ayuda a estimular las defensas naturales de nuestro organismo. Es decir, este producto no solo nos va a ayudar a desinflamar y aliviar el dolor, sino que también va a modular la respuesta inmunológica, que se ve implicada en el proceso del desarrollo de la artritis. Ahora, combinado al jengibre podemos utilizar el gotu cola o centella asiática. Es un poderoso venotónico que mejora la circulación a nivel de todo el organismo. Y como dentro de los componentes de la artritis va el componente circulatorio, o sea, dentro de las causas de la artritis hay un factor circulatorio ahí que se debe a la mala circulación. Entonces, la gotu cola sería un complemento especial para complementar el tratamiento con el jengibre. Porque no solo estaríamos aliviando el dolor y la inflamación, sino que estaríamos mejorando la circulación. Esa articulación que está un poco dañada, un poco inflamada, recibiría un mejor aporte de nutrientes, de oxígeno, que son necesarios para el buen funcionamiento de esa misma articulación. ¿Y qué es? Otra alternativa es combinar el jengibre, que es el analgésico, y el antiinflamatorio, combinarlo con graviola. Graviola es el nombre científico de la guanábana, que la guanábana ampliamente se ha estudiado y se ha demostrado científicamente que interviene poderosamente en los procesos de la inmunidad, sobre todo a regular el sistema inmunológico, evitar la aparición de genes dañinos, evitar la aparición de radicales libres y evitar la proliferación de células malignas o cancerígenas. Entonces, la graviola como modulador del sistema inmunológico sería un complemento especial también al jengibre. Porque no solo estaríamos tratando el síntoma, nada más, sino que estaríamos dando un tratamiento que sería más que todo curativo. ¿Hay alguna propuesta? Me mencionaba que hay propuestas preventivas, ¿no? Sí. Entonces, preventivo nosotros podemos utilizar nuestro ungüento de ricofal fuerte. No sé si lo podemos poner en pantalla. A ver si lo tenemos ahí, porfa. Nuestro ungüento está conformado por cuatro componentes. Mentol, eucaliptol, alcanfor y salicilato de metilo. Esta poderosa combinación asociada a las concentraciones que posee este ungüento son un poderoso relajante muscular, antiinflamatorio, analgésico y ayuda a mejorar la rigidez. Es decir, evita la rigidez y es un complemento excelente para prevenir que la articulación se siga dañando, producto de la inflamación. Además, tenemos esa presentación como ricofal fuerte. Sí, ricofal fuerte, que es más concentrado. Y tenemos la otra presentación como ricofal auténtico. Ya que tiene los mismos componentes, pero en una concentración un poco más baja. Ahora, estos ungüentos pueden ser incluso asociados al tratamiento vía oral, que estuvimos recomendando con jengibre y graviola o jengibre y gotu-cola. O sea, todos se complementan. Debería, creo que, y usted lo ha dicho en varias oportunidades, debemos de hacer la consulta para hacer una valoración, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, siempre es importante valorar el estado de la persona, pero como conocemos de que actualmente hay cierto, el ajetreo diario, a veces el estrés del día, la rapidez del día, muchas veces dejamos la salud en segundo plano. De acuerdo. Entonces, por eso tenemos este tipo de segmentos, pues, que ayudan a promover un poco de salud, dar recomendaciones de salud y ayudan a que la persona que no tenga tiempo, que no, que por su trabajo o por sus quehaceres no tenga el chance de ir a visitar al médico, pues, pueda aprovechar estas alternativas que nosotros damos aquí a través de la televisión, que son alternativas científicamente probadas y clínicamente comprobadas, porque nosotros ya lo hemos demostrado en ensayos clínicos, en estudios clínicos. Entonces, pues, puedan adquirir las recomendaciones que nosotros damos aquí a través del segmento. Donde, doctor, podemos encontrar los productos y la información también a través de las redes sociales que ustedes están facilitando de manera seguida. Así es. En las redes sociales, hoy vamos a compartir un video acerca de ejercicios que se pueden realizar en casa sin necesidad de tener una máquina especial, sin necesidad de tener ningún aparato específico. Ejercicios que se pueden hacer en casa para mejorar los síntomas de la artritis. Son ejercicios, nada más, no necesita comprar nada, no necesita invertir en nada, solamente invertir en fuerza de voluntad y en tiempo. Para hacer los ejercicios, nosotros estaremos subiendo ese video en la fanpage de Facebook. Muchas gracias, doctor, como siempre, por acompañarnos y traernos información valiosa. Nosotros vamos a separarnos un instante. Y ya venimos.